Hola amigo, ¿todo bien contigo? Gracias, gracias por permitirme estar nuevamente aquí el pastor Bruno Razo con alegría, con un gusto enorme de poder compartir juntos estos días la necesidad que todos tenemos por igual de ser restaurados en Cristo. En este momento antes de abrir la Biblia y analizar algunos pasajes de San Juan capítulo 20, quiero orar para que Dios nos bendiga. Querido Padre, al abrir tu palabra, abrimos nuestra mente y corazón, queremos ser reavivados por tu mensaje, ser restaurados en Cristo. Bendícenos por favor, clamamos con gratitud y necesidad en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan capítulo 20 nos encontramos con un momento significativo en la historia del cristianismo, un hecho histórico, pero además un hecho salvífico, es decir, tiene que ver con nuestra salvación. Porque Jesús, quien venció al pecado en la cruz, venció a la muerte en la tumba. La tumba no pudo retener al Hijo de Dios, así como el pecado no pudo vencerlo, la muerte tampoco pudo retener. Claro que hicieron lo suficiente como para intentar impedir que Cristo saliera del sepulcro, pero nada de eso aconteció. Usted puede visitar la tumba de algunos famosos de su país o de la historia, y aunque más no sea los restos, encontraremos. Pero si tienes la oportunidad de visitar las tumbas donde posiblemente Jesús estuvo sepultado, encontrarás una tumba vacía. Hoy mismo, ese hueco en la piedra, en la roca, está vacío, porque Jesús no está entre los muertos, Él está entre los vivos. Analicemos ahora entonces San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo un oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra. Vio. Quiero compartir con ustedes tres maneras de ver un mismo asunto. Tres visiones. La primera visión es una visión normal. Ella llegó, relata los hechos. Dice, fue de mañana, estaba oscuro, vio quitada la piedra del sepulcro. Está dando una información, una información incompleta porque no se animaron a entrar. Así que la información decía, la piedra no está, los soldados que custodiaban no están. Algo pasó y no sabemos qué pasó. Ella podría saber lo que pasó porque Jesús había anticipado lo que pasaría que al tercer día resucitaría. Así que la piedra corrida podía ser evidencia de que Jesús resucitó. Pero no fue eso lo que ella vio. Ella simplemente vio un hecho. Versículo 2 dice, entonces, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y le dijo. Así que le contó a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan vinieron corriendo y llegaron al sepulcro. Aquella mujer dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así que ahora hizo una interpretación de lo que le faltaba ver. No vio que la tumba estaba vacía, vio la piedra corrida. Pero ahora interpretó y definió que se habían robado el cuerpo. ¿Qué pasó con Pedro y con Juan? ¿Qué visión tuvieron de esta tumba vacía? Salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro, corrían los dos. Uno era más joven, el otro era más viejo. Dice versículo 5, asomándose, vio los lienzos, las sábanas mortorias, pero no entró. Asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro, tras él, entró al sepulcro, vio los lienzos, vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que estaba acomodado, ordenadito. Entonces, dice, entró también el otro discípulo que había venido primero. O sea, entró Juan, vio y creyó. Pero, esta segunda visión, la visión de Juan, ya no es una visión normal, periodística, que relata los hechos. Ahora, esta es una visión de fe. Vio y creyó. Se acordó todo lo que el Señor había dicho y creyó, porque esa tumba vacía era el cumplimiento de la promesa y de la profecía de que Jesús resucitaría. Si Él no resucitaba, vana sería nuestra fe. Si nosotros, si Cristo hubiese permanecido en la tumba, se habrían acabado todas las promesas y la seguridad del establecimiento de su reino. El relato bíblico continúa y dice así, pero María estaba afuera llorando y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro. Ahora sí, se animó, después que los otros lo hicieron, miró y vio dos ángeles con vestidos blancos que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y los ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Era para provocar una respuesta, ¿no? Para ayudarla a despertar. A veces las lágrimas no nos permiten, nos mantienen dormidos, dolidos, tristes. ¿Y ella qué respondió? Podría haber respondido, se cumplieron las profecías. Podría haber respondido, lo que el Señor nos dijo, eso ya aconteció. Pero no, su respuesta fue otra. La respuesta dice, se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Ese era el motivo del llorar de María. Se llevaron a Jesús, se robaron el cuerpo, no sabemos dónde está. Nosotros hemos venido a cuidar, a visitar la tumba, como todavía hoy muchos hacen por respeto a sus seres queridos que perdieron. Por respeto, por cariño, estaban visitando al Cristo muerto y ahora lloraban porque el Cristo muerto estaba robado, porque el cuerpo de Cristo supuestamente había sido robado. Una era una visión normal, natural, vio y relata los hechos. La otra era una visión de fe. Pero sigamos creciendo en esta comprensión que María y las mujeres tuvieron. Sigo con la lectura. Dice, dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Ahora lo vio, lo vio en pie, era Jesús. Pero dice, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le habla y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella confundió a Jesús con un jardinero. Señor, si te has llevado a Jesús, si te has llevado a mi Señor, dime dónde lo llevaron. Si estás por acá, ¿viste algo? Necesito que me cuentes. Si te lo llevaste, necesito que me cuentes. Necesito saber dónde está el cuerpo muerto de Jesús. En ese momento, el supuesto jardinero dice, María. Y cuando María escuchó su nombre, reconoció la voz. Era Jesús. Qué momento extraordinario reencontrar al Jesús vivo. Amigo, puede ser que estés llorando por algunas cosas que te han afectado o que te afectan. Puede ser que haya faltantes en tu vida. Puede ser que haya temores, soledad, culpas, fracasos. Puede ser que estés faltando los recursos, faltando el trabajo, faltando la familia. Puede ser que algo te esté faltando. Puede ser que estés llorando. Yo quería pedirte que, por favor, recuerdes las promesas, las palabras y las profecías del Señor. El Señor está vivo, no está en la tumba. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? Esa mujer que dialogó, que contempló, que sus lágrimas no le permitían ver a Jesús, ahora lo vio, ahora lo reconoce, ahora vuelve a recibirlo nuevamente. Y entonces sale a contar a otros, a discípulos, y sale a contar en la ciudad y dice, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Tal vez yo tenga que hablar con alguien que está necesitando de ver al Señor. Tal vez necesita hablar en este momento a alguien cuyas lágrimas son tan contundentes, sus dolores tan fuertes, sus preguntas tan escasas de respuestas, sus vacíos, sus noches tan extensas y oscuras. Tal vez estoy hablando a alguien que necesita gritar, clamar, he visto al Señor y el Señor está cerca tuyo, el Señor está al lado, el Señor está próximo a través de su palabra, a través de estos encuentros. Él quiere restaurarte, Él quiere curarte, Él quiere hacerte nueva, nuevo. Él quiere hacerte de nuevo. No te confundas a Jesús con el jardinero. No malinterpretes los hechos bíblicos. La tumba está vacía no porque se robaron el cuerpo, está vacía porque Jesús venció al pecado, venció a la muerte, y su victoria es garantía y seguridad de tu victoria. Como un anticipo, Moisés y Elías están en el cielo. Moisés pasó por la experiencia de la muerte, pero resucitó. Elías nunca pasó por la experiencia de la muerte, y el Señor lo llevó directamente al cielo. En el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 18, aparecieron los dos, Elías y Moisés, que nos representan a todos. Cuando Jesús venga, algunos estarán vivos, y esos, sin ver y sin pasar por el descanso de la muerte, heredarán una vida transformada y una vida para siempre. Otros, como Moisés, tendrán que ser llamados del descanso y resucitar a una vida nueva con un cuerpo nuevo y una existencia nueva. Sí, amigos, la tumba de Cristo está vacía, y eso asegura la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. La tumba de Cristo está vacía como un testimonio poderoso del amor y del poder de Dios. En Mateo también se nos cuenta la historia de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y un poco que discutían y se peleaban, ¿no?, porque ¿de quién era la tumba? Bueno, era de José de Arimatea. Pero los romanos la custodiaban como si fueran de ellos. Y los celosos judíos y fariseos estaban preocupados para que nadie se llevara el cuerpo de Cristo. Y los romanos y los judíos custodiaban y se disputaban la tumba de Jesús. Pero en un sentido supremo, esa tumba no era de los judíos, ni de los romanos, ni siquiera de José de Arimatea. Dios velaba en esa tumba. Dios estaba en esa tumba porque Dios venció la muerte porque la muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Yo quiero mostrarles una foto. Esta foto, esta imagen, se conoce como los hermanitos de Nagasaki. Allí el 6 y el 9 de agosto de 1945, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, la experiencia tristísima, experiencia nuclear, dinamitaron aquellas ciudades con la acción mortal de las bombas. Produjeron muchos muertos, heridos, contaminados. Y Powell, que fue enviado por su gobierno para producir un informe que explicara y resumiera los alcances y los efectos de aquel ataque, fue sacando fotografías y una de esas fotografías es esta que reveló y mostró muchos años después. Dice que alguien se acercó a este niñito mayor de unos 11, 12 años y le preguntó, ¿no te pesa llevar esa carga en la espalda? Y él dijo, no, dice, no, no me pesa porque no es una carga, es mi hermano. Tristemente, como incluso hasta da para percibir en la foto, el hermanito que llevaba a la espalda ya había fallecido. Él lo estaba llevando a un crematorio generalizado. Qué triste es pensar que alguien está llevando a su hermanito al último destino aquí en la tierra. En ese caso, el crematorio. Pero mucho más impactante es pensar que el diablo quiere llevarnos a todos al crematorio del pecado y de la muerte. Pero Jesús vino para llevarnos al paraíso de la vida. Para retirarnos de la muerte y llevarnos a la vida. Para retirarnos del pecado y llevarnos a la santidad. para llevarnos de, sacarnos de ser apenas una criatura de Dios y transformarnos en un hijo de Dios. Sí, en la espalda de Jesús hay lugar para todos. En el corazón de Jesús hay lugar para todos. En los brazos de Jesús hay lugar para todos. Hay un lugar para ti, para tu perdón, para tu paz, para tu fe, para tu esperanza y para tu eternidad. Por eso, amigo, ahora decide. Yo acepto. Yo acepto estudiar la Biblia. Yo acepto bautizarme. Yo acepto unirme a la iglesia. Yo acepto volver a Jesús. Yo acepto ser parte de la familia de Dios en la tierra porque quiero ser parte de la familia de Dios en la eternidad. Si mi hermano mayor me llevó, cargó sobre sí mis pecados para que yo no muera y viva, yo quiero aceptar el plan de Dios para mi vida. La tumba de Cristo garantiza tu victoria sobre el pecado. La tumba vacía de Cristo garantiza tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero, por favor, acepta ese sacrificio, ese plan de salvación, ese proyecto de vida. Habla con tu pastor, habla con tu amigo, habla con quien te invitó a participar de esta serie y juntos caminemos la tierra pero mirando hacia el cielo. Ahora, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque aunque el pecado nos fragilizó, nos debilitó, nos destruye y quiere llevarnos definitivamente a la muerte, Jesús vino para sacarnos del crematorio del pecado y llevarnos al paraíso de la vida. Gracias Señor por la tumba vacía, por un Cristo que murió pero por un Cristo que resucitó, por un Cristo que intercede. Somos salvos por su muerte pero también somos salvos por su vida, por lo que hizo en la cruz y por lo que hace por nosotros en el santuario. En este momento colocamos nuestra vida, nuestra decisión en tus manos. Recibenos como tus hijos, como tu familia, aceptamos caminar contigo en la tierra pero mirando hacia el cielo. Oramos agradecidos y necesitados en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te dejo un abrazo y sobre todo el abrazo del Señor. Amén. Amén.